¡Estamos en vivo! Tuya, eso es lo que pasa por hacerme buena Hombres como él que no valen la pena Tienen que saber que si me fui fue culpa suya Fue suya, ay No voy a quedarme llorando sola Amiga, ponme esa rola Que hoy nos vamos a beber ¿Cómo es? Palma de amores Tequila con canciones Que yo por el día no voy a sufrir Te juro, no Palma de amores Toma pa' que no llores Y yo por el día no voy a sufrir Te juro, no Rata inmunda, animal rastrero Para contar lo malo que me hiciste Me faltan de dos Yo sé que revivir lo muerto no se puede El que no la paga pues la debe Hoy es noche de entierro Sirvanme dos tragos sin hielo Algo que caliente este frío que dejaste Algo que me cure todo lo que me dañaste Baby, hoy es noche de entierro Sirvanme dos tragos sin hielo Algo que caliente este frío ¿Para qué? ¿Para qué? Palma de amores Tequila con canciones Que yo por el día no Te juro, no Palma de amores Toma pa' que no llores Y yo por el día no Te juro, no Con una mujer la engañan una vez Pero no dos Perdón, no me pidas a mí Pídele adiós Por culpa tuya tres veces Te dije adiós Adiós, adiós, adiós Pensaste que si la engañaba No se iba a dar cuenta Y mira cómo se enteró Pensaste que si la dejaba Se iba a quedar sola y sola Ella no se quedó Yo no pensé que tu partida De mi vida dolería Pero sí dolió Yo que pensaba Que esto apenas empezaba Pero se acabó Todos en su casa Palma de amores Tequila con canciones Que yo por el día no Voy a sufrir Te juro, no Palma de amores Toma pa' que no llores Y yo por el día no Te juro, no Ay, no, 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 no No, oh, oh, oh No, oh, 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 no Voy a sufrir Te juro, no Que no ¡Qué rico! Pero qué calor hacia acá Wow ¿Cómo están todos en casa? Como están todos Gracias por estar acá conectados En Suena, en TikTok Con nosotros Yo estoy muy agradecida Por esta invitación Muy feliz de estar tocando en vivo Con José y con Marco Que amo y adoro Si nos han visto en vivo Si nos han visto en vivo en otros momentos Siempre ellos están conmigo Somos así literalmente Como plastas Así que Los quiero Gracias por estar aquí ustedes Por traer este lugar Con vida Y pues nada Feliz Feliz de estar acá Gracias a todos ustedes Esta siguiente canción Es una de mis favoritas Porque tiene un mensaje Que me encanta Yo creo que no es Casualidad Nada de lo que nos pasa Y yo creo que no es casualidad Que estemos acá Nosotros en este momento Muchas de estas canciones Tienen colaboraciones Así que a todos los artistas Que son parte de estas canciones Un shoutout muy grande Los quiero Y bueno Esta es casualidad Venga Como animales de zoológico El instinto es de que no gano No, no me quiero Cuando empiezo no puedo parar Yo no sé si te eres novio o no Y la verdad me vale un rábano No, no, no me quiero Ya sabemos cómo va a acabar En un baile pegadito Beso en la boca Luego una cosa Nos lleva a la otra Te vienes conmigo Te quito la ropa Y eso pa' mí Ay, no es poca cosa Baile pegadito Beso en la boca Luego una cosa Nos lleva a la otra Te vienes conmigo Te quito la... ¿Qué? Esto no es casualidad Que tú y yo estemos acá Pa' que nos complicamos Pa' que nos complicamos Vamos a darle, no te quite No Al menos que sea la victoria Así que no Vamos, échale pique Que salpique Déjate, llevo y no te complique Manda pa'l carajo el que critique Otra botella Todo lo que pide Todo lo que pide ella Que es la última La paga el diablo Money no más Money no más Yo no creo en casualidades Tú ni me conoces Pero cada rase Te sigue acercando Para qué evitarlo Si esto no es casualidad Que tú y yo estemos acá Porque mejor no aprovechamos Pa' que nos preocupamos Esto no es casualidad Que tú y yo estemos acá Mejor nos distraubamos Para que nos complicamos Hoy quiero decirte Pase lo que pase después Qué buena suerte La mía en conocerte En donde En un baile pegadito Beso en la boca Luego una cosa Nos lleva a la otra Te vienes conmigo Te quito la Esto no es casualidad Que tú y yo estemos acá Porque mejor no aprovechamos Pa' que nos preocupamos Esto no es casualidad Que tú y yo estemos acá Mejor nos disfrutamos Para que nos complicamos Pa' que Ay, ay ¡Uf! ¡Una noche! ¡Uf! ¡Uf! ¡Sofía! ¡Uf! Shout out al Pedrillo A Becky G Vamos a buscar aquí una Me dicen Donde pega la luz ¿Cómo la están pasando ustedes? ¿Bien? ¿Cómo la están pasando ustedes? ¿Bien? Estuve viendo varios de los conciertos Y todos estaban bien buenos Todos están muy buenos Pues qué les puedo decir Esta siguiente canción es mi nuevo sencillo Es con María Becerra Así que un shout out A toda mi gente argentina Que amo y adoro Y esta canción pues ¿Qué les puedo decir? Gracias por el apoyo que le han dado Es una canción que la llevo muy en mi corazón Es un poco lo opuesto a casualidad Pero bueno, si han vivido esto Ojalá la dediquen Esto es Marte Cántela conmigo Ya me lo dijo Mami Que te acuerdas de mí Que escribes en un diario Y hasta lloras por mí Pero qué rico estás Cada vez que sí Salías a la calle Siendo que no era así ¿Cómo tú crees? Me iba a quedar por ti Llorando Esa no soy yo Que te iba a aguantar Cada culo que te enamoró Te cuento No eres tú Soy yo Sí porque tú El idiota eres tú Y te aviso La cagaste Dormiste en otra parte Conmigo te quemaste Ahora andate a amarte Que aquí no te quiero Aquí cagaste Conmigo te rajaste Me heriste como a nadie Ahora andate a amarte Tú te lo comiste Y me dijiste Que ni siquiera Llegaste a desvestirte Pero te conozco Sé lo que hiciste Yo sé que en nuestra cama Tú le diste No, no Le diste mi blusa favorita Pero no se le ve tan bonito Mi perfume no se le quita Y aún lejos me tiene cerquita Que él me va a quedar Por ti Llorando Esa no soy yo Que te va a aguantar Cada culo que te enamoró Te cuento No eres tú Soy yo Sí porque tú El idiota eres A ver cántale conmigo Y te aviso La cagaste Dormiste en otra parte Conmigo te quemaste Ahora andate a amarte Que aquí no te quiero Aquí cagaste Conmigo te rajaste Me heriste como a nadie Ahora andate a amarte Que aquí no te quiero Bye 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 Adiós Bye 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 Esa baby pa' ti Es para ti Así que bye Te aviso La cagaste Dormiste en otra parte Conmigo te quemaste Ahora andate a amarte Que aquí no te quiero Aquí cagaste Conmigo te rajaste Me heriste como a nadie Ahora andate a amarte Que aquí Bye 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 Adiós Bye 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 No bye bye Esa baby pa' ti Es para ti Así que bye Esa canción yo la siento en el alma La verdad Que rápido se está pasando esto No Que onda Que onda Bueno nuevamente Y por si algunos de ustedes Están conectando en este momento Quiero volver a agradecer a su en el TikTok Quiero agradecerlos a ustedes Por estar aquí en este momento Por estar aquí en este momento Disfrutando de la música De un rico ratito Celebración de vida Y pues esto no sería posible sin ustedes Toda esta música es para ustedes Para poderla disfrutar juntos Como este momento de ahora Así que los quiero Y no me quiero ir Esa es la verdad Es que yo no me quiero ir Pero esta es mi última canción Y rápidamente quiero decir Que estoy impresionada Con lo que ha pasado Con esta canción Salió hace cuatro años Y de repente otra vez regresó Es como si la canción estuviera Tomando una siesta Y ahora está otra vez aquí Dando de lo suyo Así que Súper agradecida Con un dos tres Para toda la vida Si están por allá Cántenla Báilenla conmigo Los quiero mucho Y ya nos veremos más pronto Yo digo que me quito eso Oh baby I'm thinking maybe That you were always a piece of Shhh You're rubbing your dirt And everyone's scared You know how to be ¿Dónde están tus modales Que no aprendiste ni a saludar Parece que hoy me gustas Un poco más Ok Hola ¿Cómo estás? ¿Tale? So nice to meet you You said we should go And get a room If you wanna turn it on Go get a light Or después hablamos If you wanna turn it on Go get a light Or después bailamos Oh Un, dos, tres Un, dos, tres Si te doy un beso Y estás a mis pies Dime Un, dos, tres La, 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 la Oh Oh baby Oh baby Just watch your talking And let my loving ease your mind If love's the game Let's play a million times Baby 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 Give it to me I'll be good company Baby Mi nombre es If you wanna turn it on Go get a light Or después hablamos If you wanna turn it on Go get a light Y después bailamos Oh Un, dos, tres Un, dos, tres Si te doy un beso Y estás a mis pies Come Tengo, telli Mante La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, la, la La, 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 la Laха Disculpe la ignorancia Nunca quise el last man Aquí quiero transformarte Mi Dios O sea, mi obra De angelía Dime Si tú quieres evaluating Cómo se hace Prendemos Toda la noche Y la nube Voy a llevarte Quiero yo enseñarte Muchas cosas interesantes Como el dente Y miоны A ver en la cama A amarra Besarte arriba A abajo Vamos a Ponerlo interesante Después de todo esto nunca vas a olvidarte Hola, como tale, tale, ooh It's about time, go and get a room If you wanna turn it on, go get a light Después hablamos, ey If you wanna turn it on, go get a light Pero después bailamos, última Un, dos, tres, un, dos, tres Si te doy un beso ya estás a mis pies, dime Un, dos, tres, un, dos, tres Gracias, los quiero